Hola chicos y chicas, en este nuevo video quiero enseñarles un pequeño truco como fruncir la tela. En un video anterior que ya he colocado, les enseñé como fruncir la tela con un alfiler colocándolo en el prensatela. Este truco es diferente. Vamos a utilizar, a tensionar la máquina para enseñarles cómo hacer este hermoso fruncir. Lo primero que tenemos que hacer es tensionar esta parte de la máquina. Por ejemplo, este tornillo que para coser normal debe estar acá, casi en la orilla del tornillo. Entonces, esta parte, esta ruedita la vamos a apretar lo más que podamos. Y esta rueda la vamos a jalar hacia la izquierda. Por ejemplo, en mi máquina yo la coloco en el número 5 y ya me va a quedar la máquina preparada para hacer el arrugado. Vamos a comenzar a coser y se van a dar cuenta que práctico es fruncir la tela de esta forma. Miren cómo va quedando. ¿Se dan cuenta? Esta es una tela delgada y miren que frunce lo más de bien. Y nos da la capacidad de que si nos queda muy, muy apretada la prenda, entonces podemos graduarla de esta forma. Podemos graduarla. El hilo queda suave. Vamos a hacerlo en esta otra tela, que esta es una manga. Y se van a dar cuenta cómo va a quedar de bien fruncida la tela. ¿Qué les parece? Ya que graduamos y nos queda muy angosta y toca hacerla un poquito más ancha, entonces la graduamos de esta forma. Y se nos facilita porque el hilo no queda tan apretado. Sea para manga, sea para falda, sea para holanes, cualquier moda que ustedes vayan a hacer, este truco es muy práctico. Este era el video que les quería enseñar en el día de hoy. Espero les guste. Sáquenle provecho a estos videos. Gracias.